Ya están los ministros con nosotros aquí, bien tempranito por supuesto, gracias al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, también al ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto, un gran saludo a la teleaudiencia, vengan a la Expo. Exactamente, y arrancar un poquito por ese eslogan, vamos a la Expo, vengan a la Expo, visiten lo que tenemos en el país, ¿está reflejado eso ministro en lo que usted observó ya aquí en la producción de la Expo? Yo creo que sí, está reflejado lo grande, hay que ser sinceros, en la Expo hay que poner plata para estar y hay que vestir el stand, yo celebro que con el ministro Baruja estuvimos el sábado pasado en un foro inédito, un foro de pequeños productores del campo, más de 500 compatriotas que nos vinieron a enseñar que ellos están trabajando, que ellos nos piden limosna, que ellos nos piden propina, y que encima a ellos le está yendo bien porque trabajan, así que esta es la fiesta del trabajo, estoy muy orgulloso de estar acá. Ministro, el sector ganadero, ¿cómo lo viste, cómo observaste? Porque sin duda alguna hay un reclamo con el tema de inseguridad y un montón de cosas, pero vemos una exposición con buena calidad, ministro. Buen día, Carlos, buen día para toda la ciudadanía, para toda la audiencia. Realmente, como dice el ministro Gustavo Leite, este es un momento de fiesta, acá se ve el trabajo, el potencial del país, en cuanto a lo que el sector ganadero podemos decir que está en un buen momento. Es un sector que está recuperando, está ganando mercados internacionales, la carne, y también es un factor importante para los pequeños productores. Tenemos más de 90 mil pequeños productores que tienen hasta 20 cabezas, es decir, que esto no es solamente la ganadería para los grandes, sino también, por sobre todo, es una caja de ahorro para el pequeño productor, principalmente en el campo. Ministro, cuando hablamos nosotros del sector industrial y hablamos de la producción, lo primero que también se escucha como reclamo de ese sector es el tema contrabando. Hoy, cuando hablamos de ese nivel, ministro, ¿cómo lo estás viendo? ¿Es cada vez una lucha diferente? ¿Aparecen nuevos mecanismos? ¿Cosas que antes no se tenían, ahora aparecen? ¿Cómo se ve esa situación? Parece que hay esos pensadores del contrabando, así que, igual que esos técnicos que buscan hacer algo bueno, también los que buscan hacer algo malo. Siempre sostuvimos que el contrabando tenía varias aristas. La primera es, sin duda, la monetaria. Y si hoy te pones a pensar, no hay mercadería de contrabando en la calle ya. Ni éramos tan malos cuando no podíamos pararla, porque hicimos un esfuerzo y tenemos incautaciones récord. Ni somos tan buenos ahora porque no hay. El tema es que Argentina se puso mucho más caro y quién es el tonto que vaya a comprar algo por uno y medio que acá vale uno. Entonces, y hoy se está dando una situación al revés. Tenemos argentinos viniendo a llenar sus tanques en Encarnación. Me cuentan que Encarnación está de fiesta, que los comerciantes de Encarnación volvieron a recuperar dinamismo. Me cuentan que eso es bueno y hoy ya surge una nueva preocupación. ¿Qué va a pasar si nos desabastecen? Imagínate vos el problema. Y ese es un problema de lujo que todos queremos tener. Que nuestras industrias trabajen a pleno, que se creen más puestos de trabajo y viene la otra preocupación. ¿Y qué va a pasar si suben los precios? Y bueno, cuando los precios suben es porque hay exceso de demanda sobre la oferta y vamos a tener que producir más. Paraguay es una máquina de alimentos para el mundo. Paraguay es una fábrica para la región. Paraguay es el centro vibrante de la hidrovía. Este gobierno se ha preocupado por crear las condiciones, fomentarlas, salir a venderlas y eso va a seguir ocurriendo. Así que el contrabando de Argentina se acabó porque Argentina se puso muy caro y ojalá en algún momento, dentro de poco, también ocurra lo mismo con Brasil. Y después está el contrabando endémico de productos de electrónica, de productos que entran subvaluados, que el equipo económico no es secreto. El ministro Barujas estuvo presente con nosotros. Trabajamos con el director nacional de aduana para ajustar aún más los controles. Ahora, pero eso, digamos que el nivel, en este momento cuando se habla del tema contrabando, lo más preocupante es esa línea de electrónica, ministro. Lo que vemos es que todos los países del mundo pueden optimizar sus recaudaciones aduaneras a partir de que la cantidad sea la justa, el producto es el que dice ser y la evaluación sea la justa. Paraguay no es la excepción. Nos falta mucho. Claro, nuestra aduana no es tan sofisticada como la aduana de Estados Unidos, por los medios, por las formas de controlar, pero vamos ahí. Nosotros queremos ser un país cada vez más moderno, un país que se alíe con la tecnología. Vos sabes muy bien que un país como el nuestro, y mucho menos los más grandes, pueden controlar todos los cargamentos a mano, porque vamos a tener 100.000 personas entonces haciendo el control y trancar todo el comercio. Hay hoy nuevos sistemas y eso es lo que estamos implementando. Yo, sin embargo, tengo que celebrar que la industria nacional está sana, está de pie. Está exportando vigorosamente. Hay sectores que no habían hace tres años que este año van a exportar 150 millones de dólares, que el sector autopartes. Las autopartes exportaron 11 millones de dólares el mes pasado. Es algo que tenemos que celebrar. ¿Ustedes se acuerdan de fábricas de juguetes en Paraguay exportando? Pues bien, este año ya van a haber dos y van a exportar 15 o 20 millones de dólares a partir de este año. Entonces, estamos nosotros despertando. Paraguay tenía una industria incipiente. El presidente Carte le puso unos cuantos ajustes de credibilidad a ese potencial que teníamos y estamos empezando a despegar. Ministro, cuando hablamos nosotros, estaba viendo yo, y hablamos de la producción, tanto agrícola o ganadera, que hay una cantidad ahora de muestras independientes en barrios, en diferentes puntos, de gente que está viniendo al interior a mostrar su producto. Esta semana vi una de las exposiciones con un producto baratísimo, pero extraordinario, Ministro. Estamos fomentando la promoción. O sea, hay mucha producción en el campo, decía yo. Sí, estamos haciendo mucha promoción de expoferia, por citarte. Ayer nomás empezamos de vuelta, o sea, reiniciamos las expoferias en el Abasto Norte. Eso va a ser algo periódico. También hace días habíamos culminado la expo MAC, en donde estamos exponiendo a los pequeños productores que venden a exponer su producto y venderlo en forma directa. Esa metodología la estamos replicando en varios distritos del departamento, en varios departamentos del país, una oportunidad magnífica en que la gente ve cómo trabajan los pequeños productores y la oportunidad para que ellos también puedan vender sus productos a buen precio. Claro, y lo que después de esas exposiciones generalmente se reclama es el mercado, Ministro. O sea, ¿cómo continúan ellos metiendo ese producto, por ejemplo? Porque estamos propiciando que estas expoferias sean permanentes. Ya no son ocasionales, sino queremos instalar que sean periódicas, sean mensuales, quincenales, semana a sí mismo. En cada departamento, en cada distrito estamos haciendo que sean permanentes los sitios para que la ciudadanía sepa ya que, bueno, los primeros viernes de cada mes en tal distrito va a tener la expoferia. ¿Y eso se trae a Asunción también o no? Porque ellos hablan del mercado en la capital. Es notable, ¿verdad? Una cosa es vender en su distrito, otra cosa es vender en la capital, Ministro. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es que en la capital vengan los productores que estén cercanos a la capital. YMCE Central, Cordillera, Paraguay. Pero estamos buscando que los productores también puedan vender en su mismo departamento, ya que el costo del traslado, el transporte, la logística es bastante importante, ¿verdad? Bueno, Pablo, del tema de las industrias y uno dice, ¿hay nuevas industrias en el país? ¿Se instalaron nuevas industrias? ¿Hay industrias que cerraron? ¿Cuál es la situación hoy, Ministro, haciendo una evaluación, digamos, de estos años? Y alguna debe haber cerrado, pero hay muchísimas nuevas, hay sectores nuevos. Nosotros tenemos un mecanismo que es la Ley 60, y esa Ley 60 tuvo 1.300 millones de dólares de pedidos de beneficios por la Ley 60 desde el 15 de agosto del 2013 hasta el cierre de junio, versus 700 ya lo que fue en el periodo anterior, el 2008 al 2011. Nosotros siempre comparamos contra periodos anteriores, así como ustedes comparan sus ratings, y quiere decir que vamos avanzando, hay industrias incipientes. Al respecto a lo que le preguntaba recién a Juan Carlos, yo quiero contarte que junto con ello, junto con un municipio, o sea, con las autoridades del municipio de repatriación, nosotros intervinimos en lo que creo que es el futuro del modelo del campo a la mesa de la gente. Encontramos que productores de mandioca del distrito de repatriación les quedaba 90 guaraníes por kilo, y esa mandioca se vende en los supermercados de Asunción a 900 o a 1.000 guaraníes el kilo. Nos pusimos de intermediario, llevamos a una cadena importante de supermercados, el fin de la historia es este, están comprando a 410 guaraníes el kilo versus el 90 que le quedaba, le pagan al retirar y la mandioca en Asunción no aumentó. Eso vamos a hacer con el ministro Baruján en iniciativa del MAC, nosotros vamos a apoyar en tomate, en cebolla, en locote y en zanahoria, porque lo que vimos es que está desintermediado, hay demasiados intermediarios en el sector que impiden que nuestros hermanos campesinos que trabajan de solo a solo... Y se aprovechan. Y yo no quiero hablar de provecho, porque cuando vos tenés un mercado imperfecto, no sé si es aprovecharse o no, lo que sí sé es que no le llega a nuestros campesinos lo que ellos deberían estar cobrando, y este gobierno está comprometido con la gente y vamos a seguir haciéndolo. ¿Y hay suficiente producción para eso, ministro? Estamos trabajando para aumentar la productividad y la calidad. Un dato importante que está diciendo Gustavo ayer, te comento a toda la audiencia, que ayer en la expoferia en el Abasto Norte se acercaron la gente de City Market, interesado en la compra de los productos frutti y hortícolas. Tuvieron los propios gerentes. O sea, el modelo que Gustavo ha impulsado, que ha sido un poco la cabeza conjuntamente con nosotros, es un modelo exitoso, es un modelo del futuro. Y realmente vamos a ir, aparte de la mandío, que ya tenemos otra experiencia, como el caso de la zanahoria. La zanahoria ya viene directamente Tomás Romero Pereira ingresando directamente a los super. Y eso mismo queremos hacer. ¿Y cómo hace el productor que nos está escuchando del interior del país? ¿No estuvo metido en la expoferia? ¿Tiene problemas? ¿Cómo hace para acercarse a eso? Acercarse a los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria que tenemos en cada distrito del país. Ellos tienen, o a sus autoridades locales, ya sean intendentes, gobernadores, para que puedan articular las acciones conjuntamente con nosotros. O sea, pueden estar en la próxima expoferia ya exponiendo su producto, si es que se acercan a ese grupo de... Así mismo. Es que bueno, sobre todo porque es acercar un poquito el mercado. ¿Cómo decir? De 90 a 400. Y es decir que, no digo que le estaban robando, pero no le estaban dando lo justo, ¿verdad? Pero es así, se va el acopiador, el acopiador le paga algo, después trae hasta, vamos a decir, una capital departamental. Ahí él alija, trae al mercado de abasto, del mercado de abasto va otra vez un comprador intermedio y ese le terminaba vendiendo al supermercado. Hoy cortamos todos esos pasos, el supermercado va con su camión, hace la carga, mide allí, trae y le deposita la plata, porque también es mucha plata, son 20 millones cada vez que se compra un camión. Entonces, anda con efectivo, se deposita directamente a la cuenta de la Asociación Campesina. Uno de los puntos que, sin duda alguna, viene con el cuestionamiento y es un discurso permanente, y se escucha también aquí en la Expo, el tema inseguridad. El sector ganadero habla del tema inseguridad, ministro, y hablando un poquito de eso, ¿cómo estás observando vos esto, que es una parte también de tu cartera? No digo la inseguridad, sino más bien el sector ganadero. Pero en el conocimiento público que la posición del gobierno es combatir todo tipo de inseguridad, el respeto a la propiedad privada son temas que sostiene el gobierno, así que es una lucha permanente, similar al contrabando, como digo Gustavo, una lucha diaria. ¿El tema de invasiones de tierra hoy? A ver, yo quiero dejar bien claro esto. Este gobierno no ha promovido, ni ha financiado, ni ha sostenido ninguna invasión. En el gobierno anterior sí hubo invasiones promovidas, fomentadas y sostenidas por el gobierno. Eso le creó muchísimo daño al Paraguay. El modelo de la invasión, el modelo de darle justificación a los secuestros y a los asesinatos por motivo ideológico, es una falacia, no existe, es un crimen. Entonces, estamos revirtiendo nosotros con trabajo, lentamente, poquito a poquito, el daño que nos hicieron las ideologías puras en el pasado en el Paraguay. Entonces, lo que dice Juan Carlos, el ministro del Interior, todos los días tiene que estar encima de los temas. Y creo que, humildemente, y no es para vanagloriarnos, sino es para decir, se puede, hay menos invasiones en este gobierno versus los gobiernos anteriores, porque el gobierno no está ligado a las invasiones, y filosóficamente e ideológicamente no estamos ligados a las invasiones. Pero no hay que olvidar, desde que se fue el presidente Stroessner, venimos hablando de la recuperación de las tierras malavidas. Este es el único gobierno que ha recuperado tierras malavidas. Y entonces, esas tierras sí se pueden poner a disposición de nuestros hermanos campesinos. Porque hay otro modelo que se tiene que ir. El modelo de la, vamos a aliarnos con el líder político, para ir a invadirle la tierra a Juan Carlos, para después venderle esa tierra al INDER, y el vuelto vamos a repartirnos todo. Eso tampoco se está dando en este gobierno. Pero ese reclamo político existe. Lo que existe son bolsones de corrupción que son extirpados cada vez que se pillan. Antes había un sistema para hacer esto y estafar al Estado. ¿En esos bolsones están los políticos, ministro? ¿Vos que no sos político y tenés un análisis más? No, yo creo que hay de todos. No les podemos pasar el fardo a los políticos. Pero hay una realidad. Creo que la ciudadanía paraguaya está consciente que una nueva generación de políticos, donde pueden estar los políticos de antes, sin duda. Los políticos de antes también son buenos, no todos son malos. Pero el Paraguay necesita una nueva forma de política. El Paraguay necesita que se acabe el clientelismo político. Digo, el Paraguay necesita un Estado más chico, más liviano, que le rinda cada vez más a la gente. Y no más ya contrataciones por el mero hecho de que vos querés poner tus operadores políticos para que trabajen por vos en la próxima elección. Que es lo que generalmente arranca cuando hay interés en esta etapa política. Miren, vamos a hablar de 2003 al 2013, porque sé que el presidente hizo un discurso en el Congreso y no le gustó a muchos. Sí, es aceitado por preguntar eso. Pero dijo la verdad. Sí. 85 mil funcionarios nuevos nos metieron entre 2003 y 2013. ¿2.500 millones de dólares al año? ¿Qué hubiéramos hecho con 2.500 millones de dólares? Equipar mejor a la policía, hacer mejores caminos, arreglar toda la escuela, tener nuevos hospitales. ¿Y es responsabilidad de quién eso, ministro? Eso sí es responsabilidad de la clase política que manejó el Paraguay del 2003 al 2013. ¿Cómo es posible que este gobierno tiene mejores indicadores? Tiene mejores indicadores, te gustan, los indicadores son lo que son, y tiene 3 mil funcionarios menos. Quiere decir que se puede. Yo no quiero entrar en revisionismo. Lo que sí quiero hacer es la esperanza de que se puede. Se puede manejar el país con menos gente, se puede manejar el país con más transparencia. Pero ahora, yo lo sentí al presidente ya en este discurso de Alto Verán, un poco así, estoy cansado. Ya voy a empezar a decir lo que siento. Y porque yo entiendo que el presidente es un hombre que se bajó de su bienestar. Es un hombre rico. Se puso a trabajar por el Paraguay. Todo el Paraguay sabe que el presidente no roba ni permite robar cuando pilla. Todo el Paraguay sabe que él no tenía ninguna necesidad de poner hasta plata de su bolsillo para ser presidente. Porque sigue bancando cosas que no se pueden a veces pagar por el presupuesto general de gasto de la nación. Y él dice, ¿cómo un tipo o una tipa que nunca hizo nada por el Paraguay? No creó un empleo. Ni un arbolito no plantó en la vereda de su casa. Va a venir a criticar. Yo creo que está bien que se critique. Pero el que critique tiene que tener autoridad moral y no tiene que tener techo de vidrio. O si no, el Paraguay no se va a poder construir. En minutitos seguimos con el ministro de Industria y Comercio, con el ministro de Agricultura, también aquí en los estudios de Pulso Urbano, en el stand de Tigo. Estamos en Mariano Roca Alonso, compartiendo con ustedes, por supuesto, esta hermosa jornada. Hay más información con Blanca.